Me quise libre de guerra, listo para arrancar Puedo ser que arranche a un bravo en el lado de mi afán Quiero ser que arremate una vida para abusar Mi familia intentó mi brindaje, tú la tendrán Jamás me repiento ni conmigo porque haría el igual El respeto se gana con hechos no por imaginar Ya después de aquel asunto yo me fue a bañar Solo arrancho las cañas cabrones no se vayan a redar Tengo mis hijos queridos, mi mano principal Al recuño tomo montañas si las hablan mal Me despido de los que me conocen, me paso a retirar Mi gusto es Y que es de la cita